y qué tal amigos aquí cadena en frecuencia vamos a empezar el vídeo de una forma distinta quiero que ustedes se den cuenta de un pequeño detalle algo que no es tan usual ver en el lobby vamos a dar unos tres segundos qué es lo que ves si es la skin de la k47 abeja una skin la cual no puede ser mostrada en el lobby las skins que se muestran en el lobby normalmente son de pago pero bueno si tú quieres lucir la skin de arma ya sea de la lucky royal o de donde sea que nadie te diga que no bueno quédate a ver este vídeo que te voy a mostrar el truco para poner todas las skins que tú tengas en el lobby y demostrar que no tiene nada que envidiar a nadie así que vamos a empezar con el truco aquí nos encontramos en el apartado de colección arma venga y la skin a dispón de la k47 no puede ser mostrada en el hoy entonces chicos lo que vamos a hacer es equipar la skin de avispón luego ponemos la skin que se puede mostrar la seleccionamos y mira lo que vamos a hacer vale ponemos el arma mostrar en el lobby y rápido cambiamos al avispón si te sale esto es porque el truco salió bien vean ahí si bien dice mostrar el lobby el arma el avispón es el que está equipado por eso el truco es una vez que te equipas la skin que deseas vas a irte al arma que se puede mostrar en lobby la seleccionas más no la equipas a esa arma que puede mostrar en el lobby le pones el botón de mostrar el lobby y muy rápido presionas en la skin que quieres mostrar y listo ustedes ven acá en el menú que sigo con el arma el laca que si puedo mostrar la de la máquina incubadora pero veamos una vez que llegamos al lobby ahora si lo he dejado cargando ahí para que ustedes mismos vean y corroboren el suceso candela que está aconteciendo ahí lo tenemos y así señoras y señores puedes tener cualquier skin de arma en el lobby ya sea el lucky royal ya sea de alguna caja de armas o de algún pastel y por qué no y bueno chicos para demostrar que se puede con todas las armas todos conocemos a la bloody mary de las famas esa hermosa skin roja que a pesar de ser hermosa bella no puede ser mostrada en el lobby ahora tú podrás hacerlo claro que sí tenemos el arma equipada ponemos mostrar en lobby volvemos al arma y rápido le damos a equipar y comprobamos al final verdad si es que ya está activado correcto mostrar en lobby sencillo chicos en este caso lo que hice fue usar la bloody mary o sea la seleccionamos la equipamos luego nos vamos a las famas seleccionamos la casilla que dice mostré en el lobby que va a estar desactivada y rápidamente volvemos a las famas bueno a la skin que tú quieras mostrar la seleccionamos rápidamente y le damos al botón de equipar y listo si te salió el mensaje mostrar en el lobby y esa arma no está equipada sino el arma que tú querías mostrar de un inicio ya está hecho el truco está realizado felicitaciones y bueno vamos a probar ahora la skin de las famas en el lobby ven que ahí en el menú principal sigo con mis famas la lunar la que se puede mostrar sin embargo una vez que cargue esté buscando los jugadores ahí está la bloody mary esa belleza de arma que puede ser conseguida con monedas de oro en la lucky royal lo puede mostrar para dar candela fuego en su mayor expresión entonces chicos yo espero que les haya gustado dejar tu like si es así porque ya saben que día a día aprendemos algo nuevo este truco no es que te vaya a hacer ganar partidas pero bueno es divertido como para que tus amigos lo puedan ver y no sólo ellos sino la gente que está esperando su partida aunque seguro muchos se preguntarán y dirán que esa arma se puede tener en el lobby pero si yo he gastado mi diamantes bueno 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 acá ya tienes una opción también si es que hay una arma especial que te guste del lucky royal oro lo puede demostrar y así tus coleguillas puedan ver qué skin de arma es la que más te simpatiza bueno 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 amigas y amigos saben que a mí me gusta irme con la cerecita del pastel en cada vídeo entonces quiero dejarles de acá esta partidilla que fue corta fue rápida pero crujiente como las papas fritas fritas y no y no y no y no y no y no ¿Qué es eso? La casa, la casa de madera De 330, está bien Cuidado, está tirados Tengo uno acá Dice El deno de más adentro de las cubillas Metí un lanzamiento de brazo Me la bebía Lo has dicho Un detalle importante chicos Que mencionar Algunos se preguntarán y dirán al cadeno ¿Cuál de las dos skins va a aparecer en mi partida? Ya sabemos cuál va a aparecer en el lobby Bueno, la que está seleccionada como equipado Así la casilla del otro arma diga mostrar en el lobby Vas a salir al juego A la partida Con el arma que equipaste Solo para zanjar dudas Porque ya saben Cuando pones mostrar En el lobby Normalmente se equipa automáticamente Pero no, no, no Este no es el caso Con el arma que saliste al lobby Saldrás al juego también A tu partida Pero bueno, bueno Ya quedando todo claro Vamos a ir por una cosa Una cosa que nos gusta Que nos encanta Y es de color roja Es dulce Pero sobre todo Es lo que representa El sabor de la victoria La cerecita del pastel Vamos por eso Una buena A veces tenía esa granada Creo Buya Señoras y señores Este es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Cerecita Y como siempre digo Si eres nuevo Te invito a suscribirte Y si ya lo estás Compartir el video Soy el Teno de la Alcadeno Y nos vemos en frecuencia En un próximo video Candela Que tengo un excelente día Tarde noche Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau Chau